y todos verdes tiernitos, aquí para ver si me los como con chile no hay esquema? la pelada? a ver, aquí los voy a pelar porque con la tecata no crean, no me gusta los voy a pelar y verán como van a estar ricos, ricos riquísimos aquí con miedo de que algunas estén brazaditas y se les salga a más de que sal le vas a echar? sal de grano, le vas a echar sal de grano o sal de... sal de grano, está más buena comenten que les gustaría ver para subir videos que tienen ganas de ver, que comida tienen ganas de... hay que ver como se prepara comenten algo para yo ponérselos ahí si no es cosita de rancho, pues a ver si puedo decorar ya aquí, copa pero no los pele bien reata, ahí tienen la de esta la tecatita, pero así se va aquí los voy a rebanar al que le guste con tecata que se lo coma con tecata aquí yo los voy a rebanar y ahorita van a ver, ahorita van a ver que les va a pasar, que les va a pasar? se van a saborear eh? le va a salir un grano en la lengua después no van a decir que por culpa mía miren, si están viendo que los estáis rebanando, rebanaditos bien bonitos los rebanados aquí está el valentina, aquí le echo chilito aquí está el valentina aquí está el valentina aquí le echo chilito bestia copa se fue por fuera también ponle de este también aquí sí, ahí está el costal ponle de este aquí este es de de polvo de polvito está más frío que el tuyo de polvito le estoy echando un poco de chilito de polvo un poco de chilito de polvo está muy ya, está hecho gozo pero bueno aquí lo voy a batir a ver si tengo sal aquí está el salero después le echo la salita aquí de grano para saborearlo como si le voy a echar más chilito porque creo no va a estar aquí miren mmm mmm rico ahorita los probamos ah pues sí le echo limoncito verdad también sí, pues sí, mira con limoncito qué sabrosos están ricos ya con este mmm 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 ya se saborea tú si saborean o no saborean si se les antoja o no se les antojo mis manguitos saluditos para todos nos despedimos hay saludos para todos los que me vieron y los que me quieren ver comiendo por eso el me mando un poquito muy rico voy a beber y y se piñe todos